¿Hasta cuántas renuncias o casos se han recepcionado ustedes? El jefe de la oficina de la Contraloría comenta que aún el órgano de control de la municipalidad está investigando el proceso de compra de emergencia por el desabastecimiento del vaso de leche según las cláusulas del contrato y este proceso durará hasta que culmine la presentación. El proceso de compra de abastecimiento que se está efectuando todavía entonces se está haciendo una coordinación con el órgano de control interno de la municipalidad para que ellos estén haciendo acompañamiento a todo el día de que se cumpla el contrato a que se efectivice según las cláusulas que están aparecidas en el contrato. ¿Qué documentación usted ha solicitado? Bueno, toda la documentación relativa a la compra, a los procesos anteriores, en general. ¿Es eso entrega a esta conclusión? ¿Es eso entrega a esta conclusión? Sí, sí, ya tenemos la información. Por otro lado, Ronnie Rubina comenta que el gobierno regional está aún renovando a su plana de contralores. Sin embargo, no hay una información certera sobre el proceso. Por otro lado, comentó que se están atendiendo 250 denuncias traídas desde Guaraz. Parece que están cumpliendo, parece que se está renovando. Todavía no tengo la información si se cumplió en la totalidad, pero parece que hay un avance. No, todavía sería preparado hablar sobre el tema, todavía se está ejecutando. Durante el tiempo que la oficina ya llega funcionando ahí en Nuevo Chimbote, ¿hasta cuántas denuncias o casos han recepcionado ustedes que estaban investigando? Bueno, en realidad hemos recibido muchas denuncias que antes nos han derivado de la oficina de Guaraz. O sea, en Guaraz, Chimbote antes dependía de la oficina de Guaraz. ¿Qué era el ámbito de Guaraz por medio de la oficina de Guaraz? ¿En qué venido de Guaraz? ¿Referidas a qué tipo de...? De este número, la mayoría serían por concepto de obras públicas y al 50% provendrían de gestiones actuales. Rubín Amés acometa que aún se están recibiendo todos los casos y que incluso ciudadanos comunes pueden realizar estas denuncias en contra de sus autoridades. El 50% de la oficina. ¿Están todas las cuestiones? De la nueva. Pero es un tema que todavía no hemos... Reciben o reciben la información. Somos una oficina nueva, nos están transfiriendo todavía los expedientes de Guaraz. Además de estas transferidas de... Además de estas transferidas de Guaraz, hay algunas que hayan recibido... ¿Directamente ustedes...? ¿Perdón? Además de estas 250 de Guaraz... Ah, también, también. En estos días se están recibiendo los puestos. Así que hemos capturado la oficina, sí estamos recibiendo las denuncias. ¿Hecha por personas, por personas? Sí, por ciudadanos, por funcionarios. ¿Son denuncias, digamos, nuevas? Denuncias nuevas, sí. Aquí hemos capturado la oficina, sí estamos recibiendo las denuncias. Incluso en el stand que tenemos acá, estamos orientando al público cómo efectuar las denuncias, cómo es el procedimiento para efectuar una denuncia, para que sea atendida a la cotadera. ¿Hasta cuántas denuncias o casos se han recepcionado ustedes? ¡Gracias!